¿Qué quiere decirse con ustedes? Buenos días. Buenos días. Una parte de la pregunta ya la conocen. Ya pueden intuirla. Anata no desca. Le está preguntando que si es manzana suya. Exacto. Conoringoa anata no desca. Vemos la primera palabra, por favor. ¿Qué dice? Cono. Como pueden observar. Cono, junto con Sono y Ano y Dono, van a hacer la serie de demostrativos nueva que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, vamos a ir viendo ese tema durante esta clase. Vamos a ver estos en la nueva serie de Kosoad. Conoringoa anata no desca. Quedaría en español, esta manzana es tuya. Conoringoa anata no desca. El interrogativo de la serie, que es Dono. Donoringoa anata no desca. Sería cuál. ¿Cuál? ¿Cuál manzana es tuya? ¿Cuál es? Entonces, vamos a ir viendo esta serie en esta clase. Y aquí les muestro esta parte. Tenemos Kono, Sono, Ano, que significa esto, eso, aquello. Y hay una gran diferencia entre esta serie y la primera que vimos. De Kores Soreale. ¿Quién lo puede intuir? ¿Quién lo puede ver? ¿Que no lleva wa? No hay wa, exactamente. El wa no va enseguida después del demostrativo, sino que va después del sustantivo. Con la primera serie que vimos, Kores Soreare, decíamos, Ah, Kore wa hon des. Este es un libro. Con esta serie, no decimos Kono wa, sino que decimos directamente Kono hon wa. Kono, seguido de sustantivo, en este caso. Y recién luego la partícula wa, luego el complemento y luego la cópula, al final. No sé si se quiere utilizar. Entonces, esta va a ser la primera gran diferencia entre la serie anterior y la nueva serie que estamos viendo este día. Kono, Sono, Ano. Ok. Kono, Ringo wa Akai des. Esta manzana es roja. Kono, Ringo wa Akai des. Ah, Sonohito wa, Sonohito wa Gusutabo Sensei des. Esa persona, esa persona, esa persona es el profesor Gustavo. No, si me ven por la calle o vengo a lo lejos. Ah, Sonohito, esa persona. O, Ano, Mi Sewa, Ano, Mi Sewa, Macudonarudo des. Aquel, aquel, el negocio, aquella tienda es un McDonald's. Pero veamos como cada uno de estos, cada uno de estos demostrativos está junto al sustantivo. Va enseguida con el sustantivo. No hay partícula wa de por medio. No decimos Kono wa, Sonoha o Anoha. No, Kono y sustantivo. Sonohito sustantivo, Ano y sustantivo. ¿Quieres Kaa? Hi. Ah, esto es para recordar lo que vimos ayer rápidamente antes de continuar con el tema. Pero esta es la omisión de sustantivo en la respuesta. Para quien no estuvo el día de ayer, vimos esta característica en la parte, regresándose un momento. Aquí, ¿no? Dijimos en la pregunta, ah, María San Nodeska, cuando nos referíamos al toque, dijimos de que cuando ya el elemento de la frase estaba, era explícito, ¿no? En el sentido que ya estaba dentro de lo que yo estaba diciendo, ya había estado explicitado. Vamos a omitir eso en la respuesta y decimos únicamente la partícula no. Por ejemplo, Kore wa Gustavo-san no Shimbun Deska. ¿Qué quiere decir la frase? ¿Qué quiere decir la frase? Kore wa Gustavo-san no Shimbun Deska. ¿Qué quiere decir la frase? ¿Este es el periódico de Gustavo? ¿Es este el periódico de Gustavo? Ya la palabra Shimbun está ahora dentro de, digamos, del contexto que estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo en la respuesta puedo tranquilamente omitir el sustantivo. Porque ya está claro de que hablo de, me gusta preguntando si este es el periódico de Gustavo. Entonces, quedaría, Hay, Gustavo-san no Deska. Omitimos Shimbun. Porque ya está claro que se habla de eso. ¿Se me dejó entender? Hay. Eso es lo que vimos ayer. Solo se los quería explicitar hoy bien aquí en la diapositiva. Bien. Ahora, retomando la parte de, la parte de con o son o no, ¿no? Tenemos aquí algún, un poco de léxico. Shimbun, que ya habíamos visto que es periódico. Kabang. Es mochila. Ame. Dulces. Sumajo. Celular. Saifu. Billetera. Me gane. Lentes. O anteojos. ¿Ok? Apunten, por favor, este vocabulario. ¿Ok? Entonces. ¿Puedes regresar la anterior? Gracias. Sí. Si quiero decir, aquel periódico es de mi papá, como lo digo en japonés. Anon, silbun, wa. Uh-huh. Anon, silbun, wa. Quedaría mejor Chichi es la palabra papá para hablar de nuestro padre O tosan es la palabra papá para hablar del papá de los demás O en general Ok Si quiero decir Esa mochila Es de mi amiga No sé De mi amiga Carla, por ejemplo ¿Cómo quedaría? Son Carla Sández Carla Sández Carla Sández Carla Sández Carla Sández Carla Sández ¿Y la palabra amiga? Tomodachi Entonces, ¿dónde ubicamos esa palabra? Tomodachi, Carla Sández ¿No? ¿No des? Carla Sández No Tomodachi No Des ¿Ok? Quedaría así Recuerden que la información importante va al inicio Estoy dando la información La persona ¿No? El ser vivo Va en relación de sustantivo 1 No Y sustantivo 2 Va a ser el ser vivo Que ocupa esa parte de sustantivo 1 Entonces no puede ser Tomodachi Carla Sández ¿No? Porque Carla tiene más importancia Que Tomodachi en este caso Entonces, en cuestión de sintaxis Va a ir primero Carla Sández No Tomodachi No De posesión Des ¿Ok? Ay Ok Si quiero decir estos dulces Estos dulces son del niño Cono Ame Va Kodomo No ¿Qué? Exacto Cono Ame Va Kodomo No Des Ay Si quiero decir Este celular Este celular Es No sé A ver Vamos a inventarnos Este celular Es Apple No De marca Apple ¿Cómo creen que sería en japonés? Kono Sumahua Apu No Des Apple En japonés La marca es Apuru 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 No Des Es de marca Apu O Utilizamos el no O sin el no Aquí en este caso También estaría bien ¿Ok? Profesor ¿Si? Entonces el no El que va Antes del des Se refiere a lo de la posesión Exacto Se refiere a la posesión Para no repetir La palabra también Que acabamos de utilizar ¿No? Por ejemplo En el Aquí Cuando dije Konoamewa Kodomo no Des Es para ya no volver a decir Konoamewa Kodomo no Amedes ¿No? Entonces Omitimos Ame Porque ya Lo acabamos de decir ¿No? Ya está allí Es parte de Lo que Lo que estoy diciendo Entonces Lo omitimos ¿Ok? Y queda Pero si Sería el no de posesión En este caso Ok Sí Vamos a ver Creemos una frase Con Saifu Y con Megane A ver Los oigo Son Saifu Mario San No Des Ok Con Saifu A Mario San No Des Hay Una frase Con Megane Kono 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 Megane ¿Alguna otra frase? Yo acá les había visto, les había escrito debajo, no sé si pueden ver. Dice, ikuradeska. Ikuradeska. Ikuradeska es la pregunta, no para decir cuánto cuesta tal cosa. Por ejemplo, ah, konosai fua ikuradeska, ¿cuánto cuesta esta billetera? O konosuma hoa ikuradeska. Entonces esa es la pregunta, ya luego vamos a aprender a responder cuando veamos los números. Vale, pero se los quería ya escribir antes de que se me pase. ¿Preguntas hasta ahora? No, quedaba así. Konoosuma hoa ikuradeska. Gracias. Ahora, veamos la siguiente serie de demostrativos. A ver, hay varias series de demostrativos en el idioma japonés. Y aquí en el curso vamos a ir viendo primero las cuatro más importantes que podemos ir encontrando, que nos podemos copar con ellas en el transcurso del estudio. Entonces vamos a ir viendo aquí la tercera serie de demostrativos, que en este caso son demostrativos de lugar. Ahora, tenemos aquí la pregunta. ¿Koko wa bio indeska? ¿Koko wa bio indeska? Dice, ¿es aquí el hospital? ¿Koko wa bio indeska? ¿Es aquí el hospital? Según ustedes, Koko, entonces, ¿qué significa? Aquí. Aquí, exactamente. ¿No significa aquí? Y vamos a ir viendo alguna... El resto de elementos que componen la serie. Por ejemplo, tenemos Koko, que significa aquí. Soko, que significa allí. Asoko, que significa allá. Y el interrogativo doko, ¿qué significará? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Si yo digo, Gako wa doko deska? Gako wa doko deska? Estoy diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está la escuela? Gako wa doko deska? ¿Dónde está la escuela? ¿Ok? Ahora, a diferencia de la serie anterior con o solo ano, en este caso, sí va esta serie a estar seguida de la partícula wa. ¿No? Decimos, Koko wa, Soko wa, Asoko wa, etcétera, etcétera. Luego, el lugar, y ya luego la copula deska. Pero a la base de esta serie está la distancia. Koko, aquí, Soko, allí, Asoko, allá. ¿Ok? Si quiero decir, allí está el restaurante. ¿Cómo diría en japonés? Soko wa restaurantes. Soko wa restaurantes. Hay. Ahora, les quiero mostrar algo. Antes de que se me pase. Tengo aquí algunas palabras de lugares. que sí me gustaría que las aprendan. Este es Gakko, escuela. Byoin. A ver, repitan después de mí. Gakko. 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 Byoin. 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 Supermercado. Supermercado. Mise. 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 Tienda. Ahora, hay una variación muy importante de estos supermercados en Japón, ¿no? Que son los conbini. No sé si los habrán escuchado, ¿saben qué cosas son? El conbini store. Una tienda de competencia. El conbini son los convenience store. De Japón, ¿no? Es un poco como el Oxxo de México, por así. Ya un supermercado más grande sería tipo, no sé, tipo Walmart, ¿no? Que tiene muchas cosas y es mucho más grande. En cambio, los conbini son esos lugares más pequeños que están por todas partes. En muchos barrios de la ciudad, ¿no? Que puedes encontrar cualquier cosa que necesites así rápido, cosas de rápido alcance. Todos los family markets. Los 7-Eleven, ¿no? También. Exacto, ¿no? Como los 7-Eleven, como los Oxxo. ¿Vale? Un poco así. ¿Ok? Pero son muy, muy, muy populares en Japón los conbini. Porque puedes hacer prácticamente cualquier cosa. En el sentido que ahí puedes pagar, no sé, la luz, el agua, cualquier cosa. Creo que también un poco acá, ¿no? Si no me equivoco. Solo que no sé. Sí. Sí, también puedes pagar, hacer pagos así de banco también, o en algunos conbini. Entonces, es bastante popular. No son muy... Sí, perdón, ¿alguien me va a decir algo? Venden mucha comida ahí. También, ¿no? También. Pero, eh... También porque en Japón hay muchas máquinas expendedoras, ¿no? O sea, que, pues, por ejemplo, si te antoja, no sé, un sándwich, hay máquinas expendedoras de sándwich. Entonces, eh... Es bastante común que las personas cuando tienen hambre, usualmente no van al conbini, atención. O sea, en el conbini encuentran cosas. O, por ejemplo, no sé, los ramen instantáneos, los kapuramen, etcétera. Pero en... Hay muchas... Hay muchos, eh... De estas máquinas, ¿no? Que pones la moneda o que pagas con la tarjeta del metro, ¿no? Y puedes comprar lo que quieras, ¿no? Hay muchas máquinas expendedoras en todos los lugares. Entonces, eh... ¿Cómo? ¿Esas cómo se llaman? Eh... Las máquinas expendedoras, ¿no? Del... Pero, ¿cómo se dicen en japonés? Ah, ok. Um... Déjame pensar. No recuerdo. Sería como la vending machine. Vending machine. No, sería vending machine, pero no sé. No recuerdo bien porque... Eh... No, creo que me llaman hambaiki, si no me equivoco. Hambaiki. Déjame recordar. Sí, hambaiki, si no me equivoco. Eh... O porque a veces, eh... Como que cada una lo llaman por la... Por el producto que venden. ¿No? Como las gachapones. Entonces, eh... ¿Cómo? Las gachapones son las que te dan las bolitas. También. No es que hay de todo. No hay de todo. Realmente hay de todo. O sea, hasta por si quieres comprar, no sé, eh... Además de las que te despachan comida o que te dan, eh... No sé, bebidas o justamente estas bolitas de juguetitos adentro y demás. Realmente de cualquier cosa. De hecho se llama... Perdón. Jido Hanbaiki. Ah, ok. Exacto. Hanbaiki. Eh... Bueno, con Jido, ¿no? Que sería... Que lo haces tú mismo, ¿no? O sea, que tú mismo te compras eso, lo que hay allí, ¿no? Jido Hanbaiki. Ay. Exacto. ¿Ok? Ok. Bien, chicos. Entonces, eh... Vamos a ir viendo... Eh... Si lo siento, diapositiva. Ah, ok. Sí, porque como mañana empezamos Hiragana justamente, eh... Les había comentado entre jueves y viernes. Mañana es probable que ya lo iniciamos. Así que tengan listos, por favor, sus cuadernos o plantillas o lo que ustedes vayan a utilizar para practicar. ¿Vale? Los espero entonces mañana para iniciar con Hiragana. Ahora, repitamos rápidamente los demostrativos que hemos visto el día de hoy. Tenemos Kono. 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 Ahora vamos a ver la otra serie. Tenemos Kono. 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 y cuál es la característica de esta serie con nombres hasta seguida y la serie de qué está seguida del sustantivo del sustantivo, exacto y esta serie también del guá exacto, así es bien, entonces por el momento vamos viendo tres series tres series de demostrativos y hay que intentar tenerlos en mente, porque por ahora no hay mucho modo de aplicarlos como en los ejemplos que hemos hecho en clase pero van a encontrarlos posteriormente en ejercicios que vamos a ir haciendo en clase o en algunas lecturas también que vamos a ir viendo entonces es necesario que recuerden esta característica específica con qué qué elemento sigue a cada una de las series ¿ok? ¿Dudas? sí, yo tengo una en el en el Dore de la pregunta de la primera serie ponemos Dore Ga en todas las demás de las preguntas ponemos Ga o solo en el no necesariamente por ejemplo con Doko no con Doko no con Doko va seguido de la copula y la partícula interrogativa ¿Doko Deska? ¿Dónde está? ¿Doko Deska? ¿Dónde está el hospital? Ahí no hay partícula Ga y con Dono tampoco ¿no? con Dono es eh ¿no? Dono 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 Billeter tu cartera entonces allí tampoco hay Ga pero con Dore sí con lo en Dore ok también van a haber casos en los que con Dono van a ver van a ver partícula Ga pero son muy específicos esos casos entonces Entonces, ya van a ver posteriormente cómo los encontramos. De hecho, hay una clase, bueno, después de que hayamos visto los verbos y adjetivos y demás, vamos a tener una clase de explicación de la partícula ga, porque la partícula ga es esta partícula un poco compleja del idioma japonés, que está en muchos contextos y en cada contexto tiene un significado y uso distinto. Entonces, no podemos, por ejemplo, cuando encontramos la partícula wa, en japonés, ya sabemos más o menos qué está marcando, ¿no? ¿Qué está marcando la partícula wa? ¿Pertenecio? No, el sujeto. El sujeto, el tópico, el sujeto, el tópico, el tema principal de la oración, no eso marca la partícula wa. Entonces, ya más o menos sabemos. Pero cuando hablamos de partícula ga, usualmente no, no tiene un solo uso. Tiene muchos. Entonces, por eso se deja casi al final. No al final del curso, sino al final después de ya haber visto la parte de los verbos, los adjetivos y diferentes otras características de conjugaciones. O sea, forma en te, forma en te, ir. Ya después de eso, recién le damos un espacio a la partícula ga. Una vez que ya hayamos visto todo este tipo de, vamos a decir así, de situaciones en las que se puede encontrar. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Sí. Sí. Ok. A ver, entonces, de mi parte sería todo por hoy. Espero mañana que tengan todo listo para empezar con giragana, por favor. Y cualquier cosa me avisan, ¿ok? Cualquier cosa me escriben. ¡Ay! ¡Ay! Que tengan una bonita mañana. Nos vemos mañana. ¡Mata esta! 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 Gracias.